Postura de Tadasana Inhala, eleva brazos Exhala, Uttanasana Inhala, lleva pie izquierdo atrás Postura de encuestre Mira al frente Exhala, lleva pie derecho atrás Adho Mukha Inhala, Chaturanga Dandasana Apoya rodillas, mira al frente Exhala Inhala, Urdhamukha Svanasana Exhala, Adho Mukha Svanasana Inhala, lleva pie izquierdo adelante Exhala, lleva pie derecho Uttanasana Inhala, eleva brazos Urdha Hastasana Palma con palma Samastitihi